De Argentina el chaval No, no, si tú no En fin, hola A ver, tampoco me importa, sabes que quiero decir Si, si viniese por... Tengo una escopeta y sé como funciona Eso es lo único que me importa ahora mismo Tal vez era la misma persona Pero me secuestro la CIA Muy bien Hostia, pues ya sería casualidad eso Porque esta persona estuvo en mi canal en 2019 Antes no Antes no era de PC Pero ahora sí que... Sí que estoy por PC No, no, no Yo pensaba que no me iba a acostum... Coño Acostumbrar en PC pero... Jugable Más jugable de lo que yo pensaba Al menos Coño ¿Qué hago en Dios? ¿Qué hago en Dios? Ya, eso sí O sea Eso de que tengas que hacer esto Y esto es una puta mierda ¿Qué hago en Dios? Hermano Por favor Es que no sé cuál es el que no tengo que matar Ese es mi problema Ese es el que no tengo que matar Era GPS Ya A ver Pero el problema El problema está En que había más tanta gente ¿Qué hago en Dios? ¿Qué hago en Dios? Zonas Zonas Vale Pues he hecho el capítulo 2 Ya Full medallas de oro Es que debería marcarte Ya Es que sabes lo que tiene el detalle Bien Lo primero Es que el detalle que tengo yo puesto Ese es Es el detalle que te cura Con lo cual Me lo pongo para curarme Pero aquí te matan de un tiro Con lo cual Es una gilipolle Aún tu puta madre Ay Por favor Vamos a matar El puto caballo Va por culo Ala Va por culo Gilipollas Ay Dios Ahora lo que sí que puedo decir Es que me he cansado ¿Estás quemado? Ok Y dale con utilizar la palabra quemado Cansado Cansado No querer hacer más Es que eso es lo que utilizo yo Quema No quemado Es que se ha enfadado No es que yo cuando Me canso en un juego Digo que me he quemado el juego ¿Te he dicho buenas antes? Así que bueno Para mañana ¿Qué hay? Es que tendría que hacer otra cosa Pero tío Es que O hago campañas O estoy aburrido De cojones Tío No me gustan nada Los multijugadores Nada ¿Y si empiezas Desde arriba O sea El juego que Sea de lo de la votación? Pues entonces Me descuadra totalmente Todos los Eh Yo también juego en los online Es que a mí no me gustan los online Es que ahí está la cosa O sea No es que esté solo jugando Y por eso me aburre Es que no me gustan Puto pez Puto pez Puto pez Puto pez Yo estoy instalado el Apex Wow A tomar Puto pez Yo es que me Me canso muy rápido De los multijugadores Si estaba muy contento Jugando a uno Y literalmente Ya lo he desinstalado Porque me he cansado Me he terminado De aburrir A ver que nos ha cansado A los tres De una ¿Sabes? ¿Pero qué es eso? O sea Yo soy De cansarme Súper rápido De todos los juegos O sea O necesito una historia Y estar hablando Todo el rato Así Yo al menos Con Red Dead Online Lo paso chill Haciendo misiones O sea Básicamente Dando vueltas Por ahí Ya Pero Yo soy una persona Que tiene que estar Todo el rato Eh Con 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 tal O sea Por ejemplo Ahora mismo estoy Estoy solo ¿No? En plan En el juego Digo Eh Pues necesito estar O todo el rato Hablando Que todo el rato Me hablen O todo el rato Haciendo misiones O todo el rato Necesito Totalmente Todo el rato He hecho He hecho todas las misiones Ya De la trama Del online Ya Ya ¿A pocas misiones Había? Si Ostias Pues no veas que Si, si Las tramas La trama del online Se termina en dos días Las de honor bajo Es que no me interesa O sea Iba a hacer la La historia De honor alto Y ya está La de honor bajo La hice en su momento Porque estaba jugando Por jugar O sea No, no No voy a Liarla Ni hacer nada Para Tener Menos honor Y entonces Hacer la Otra trama Que son las de capitales Si Esta era una misión De capital De hecho Pero la La cosa está En que Necesito Estar Constantemente Con una trama Sabes Y en un online No hay ninguna trama No hay nada Que te enganche Para seguir jugando O sea En lo que se Basan los Multijugadores En su totalidad Es Que Que tengas a gente A tu alrededor Que te queiga bien Y esté jugando contigo Y entonces Te 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 medio obligas A seguir Si Bueno A ver Estoy diciendo Lo que se tienen que encargar No lo que quieren conseguir Generar Generar dinero Es obvio Que lo quieren hacer Y el jugador Llega un momento En el que ¿Para qué quieres dinero? Tío Yo tengo una cuenta Con 10k Prácticamente Que es donde jugaba yo antes En la Play Y no lo uso Y no lo uso Para nada O sea Literal Terminaba un día Compraba Toda la tienda Y las últimas veces Que entré Es que ya no puedo Comprar nada Porque lo tengo Todo comprado O sea Es 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 una Merda El problema De RTD Online Es que te falta De contenido Si Bueno A ver Yo Yo entro En PC Y en PC Realmente No tengo nada Pero es que ¿Sabes lo que pasa? Que yo me canso Muy rápido Que es lo que acabo de decir Yo me canso Muy rápido Bueno De GTA Online Ni hablemos O sea Es que me canso Muy rápido De todo O sea Es que lo digo en serio Si Si estamos hablando De que A menos que me Me pongas una trama Adelante Yo te aguanto Tres días jugando De seguido Te aguanto Tres días jugando Y luego lo desinstalo Porque no quiero más Estel pregunta ¿El nuevo personaje De Apex Es bueno O malo? Eh Pau Literalmente He jugado Cuando salió La temporada Un día Y Ni siquiera He usado El personaje Entiendo Pero es El mal defensivo Que es por lo que Por lo que Mi Canal se basa en campañas Porque es Te pasas una Pasa la siguiente O siempre Tienes una secundaria Siempre tienes algo Que en general Estás siguiendo una trama ¿Sabes? Mira El LOL Lo detesto El Overwatch Me aburre Y el Apex Literalmente He jugado en toda Mi existencia Seis partidas Con una persona Que está aquí presente Me han intentado convencer A jugar de juegos Que flipas Y los he jugado Pero Es que ya te digo A las 3-4 Partidas Pues nada A jugar Doki Doki Ojalá lo jueguen Pero Pero es eso ¿No? El El próximo Que vamos a jugar Yo ya Lo voy a dar Por hecho Porque Se ha comido En botos Todo Es el Dead Rising 4 Si te digo Estel Que el nuevo personaje Me recuerda mucho A En habilidades A uno Del Valorant Me recuerda A Ay Se me ha ido El puto nombre Hay una chica En Valorant Que es A Se me ha ido El nombre A Piper A Piper Me recuerda A lo Piper Si Vale A esperar Ah bueno Otra cosa Que también He aprendido A lo largo De los años Es que No voy a Jugar Ningún juego Ya de salida O sea Me niego Estoy para la polla De los juegos De salida Todo Y si Lo está diciendo El que se va a jugar El Dead Island 2 De salida ¿Vale? Estel ¿Qué nivel eres En Apex? Prestigio 2 Nivel 23 Ciberpunk 2077 Qué bonita La skin De loba Es que Bueno Y no te tienes Que ir a casos Tan extremos Que es que Ningún juego ¿Qué coño eres? Ah Hola coyote Ningún juego A día de hoy Se libra De salir Tal ¿Sabes? Ninguno Yo soy Nivel 71 Yo no Ah vale Es que yo soy Nivel 524 Yo no Es que ya te digo A la farme Quiero ver Cual fue el Mujer Yo la farmeada Que le metí a la Apex En su día No No tiene sentido Yo me La última Temporada que jugué Fue la que metieron a Ash Esa fue la última temporada La 11 Vale Si Esa fue Mira Koda Para que te hagas a la idea Yo El Preordenar Juegos Lo hice Con Con Valhalla Con Red Dead Reemption 2 Y ya está No tengo así el recuerdo De ningún juego Así Tal Luego Con Con la compra de El juego de Roadster Salió Trinky Lunky Vamos a ser sinceros Eso está en la calle Y no se está hablando Eso Eso está en la calle Y no se habla Si te haces El juego base Está pulidísimo Pero es que yo no me hago El juego base Yo me hago El juego base Y el exterior Es por lo que digo Es a lo que me refiero yo O sea El último juego Que Que hicimos En el canal Fue El Odyssey Lo hicimos Al 100% Y hicimos también Sus DLCs Al 100% Claro Pero No No es No me refiero yo A eso Habían secundarias Que no se podían hacer Que había una Alta probabilidad De que se te bugueara Porque patata Es a lo que me refiero O sea Bueno Ya de optimización Eh Pues bueno Tiempo al tiempo Y Y te lo haces ¿No? Pero Que mal rollo Me dan las muñecas Estas Siempre Me cago en Dios Ya están Eh Yo voy a Ir al campo De tiro Comparado al GTA Trilogy Mira eso Eso en este canal Ni se habla Eso Eso es delito capital El GTA El GTA Trilogy No se toca Porque no No podemos hacer Como que nunca existió Por la salud mental De la De los pocos De los pocos desgracios Que Bueno De los muchos desgracios Que lo habrán comprado Que yo estuve a esto Que yo estuve a nada Pero tengo los originales Y por eso no lo hice Porque dije Si no fueran Podos originales Cuidado Que eso era Nunca vi Tal cagada En ventas Ya No en ventas No en diseño En juego Aunque ya fuese Un juego Creado Solo tenían que Optimizar Bueno también te digo Es que meter a A la moda moderna Meter a los que hicieron La cagada De ports En móvil No sé yo A que directivo Dijo Esto es buena idea Es que literalmente Les valía Con Meter mejores texturas Y ya está No cambiar los modelos Si no No Es que simplemente No hacer nada Simplemente Hacer un Por un poco Chusta Y ya lo tenías Las texturas Que parecían De los sims Ya Hermano No La textura No ¿Tú has visto Cómo se le quedaba La joroba Al sillón Cuando se montaba En un aviso Era de chicle Tío Si 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 Se montaba En plan mono Directamente El jorobado Flipas Hay cosas Que sinceramente No se deberían Permitir Nunca Pero nunca Y por lo que sea Se permiten A veces Debería decir Fue un trabajo En ese último trabajo ¿Te dejaste algo detrás? ¡Oh Dios mío! Ahora Porque ¿A quién le permitirías Tú hacer eso Tío? Esa puta mierda Es literalmente Lo de Tenías un solo trabajo Ya sé Solo Exacto Es que Solo tenías un trabajo Y lo hiciste Mal Es que De Apex Me da pena Que literalmente En lo de El registro Lo tengo completo Bonito Del aniversario Solo en un personaje Que no uso Casi Que es Raid Me da mucha pena Hoy Yo la ahorro Tengo unas skins Para ella Y ni la uso Literalmente Que también Lo tengo de Van Es que ¿Por qué tengo Registros Y cosas así En personajes Que ni uso? Porque en algún momento Usaste No No lo uso Es porque en el aniversario Al abrir cajas Te sale Y como mucho Lo habré usado Porque en su momento Quería pasarme El pase Pero poco más Si ¿Todo así? Quiero probar La volta A ver como A ver como No la toco ¿Tu arma favorita Es la volta? Si Mi arma favorita Es la volta Buenas Y de snipers Mi arma favorita Es la longbow Me explica A ver Yo siempre intento Mi sniper Mi sniper Es el sentinel Yo intento Ir longbow Volt Siempre Intento ir Con ese dúo Porque es que me gusta El longbow Porque tiene el rompecráneo Si te pones una mira Por diez Más eso Es como De satisfacción Meter muchazos Vale 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 Y Vale 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 Tet, volver al GTA va a ser jodido. Me imagino. Me está acostumbrando a que tengo que preparar el tiro antes de disparar. Ah, sí, el martillo. El martillo. No, y no solo eso, sino que literalmente me tengo que preparar el tiro, ¿sabes? No puedes apuntar y disparar directamente. O bueno, por poder puedes. Si quieres fallar el tiro. Claro. Lo bueno es que yo no tengo el GTA 5. ¿Cómo? Lo bueno es que yo no tengo el GTA 5. Que ya en la época de la Play 3 me lo pasé. Unas de esas que no sé ni contar cuánto es lo que me he pagado. Lo que extrañaba yo en verla. O sea, esto me llevaba mucho. Me acaba de preguntar una persona que solamente tiene dos mensajes. En el canal. ¿Me recuerdas? Pues... Eres el que ha puesto... ¡Hola! Quitando eso... ¿De qué te voy a recordar? Mira... Quiero probar también la Flatline. Que recuerdo que me gustaba mucho. La Flatline si no es en PC... Ya. Vale, ¿dónde está mi vault? Chiquita. Eso, tenías otro nombre antes. Vale. A tope con las balas de esto. Y... A tope con las... Yo voy a la primera Flatline. Ah, el Vergu. ¿Ves? Así, sí. Coño y... Joder. De el Vergu a destruyemancos... Entiende que hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia entre un nombre y el otro. Pequeña. Pequeña. ¡Ay! Es que me comen a mí. Me he ido a hacer el héroe. ¿Ves? Y por eso... El cementerio está lleno de héroes. Por eso... Por eso... Señora, tiene... Tiene fuego en las manos. ¿Y si me ayudas? Señora. Joder. Me llaman. Ahí. Vale. Es que... Eh... Perdí en la otra cuenta. Ah, bueno. Es que me ha hecho gracia el... Me recuerda su... Con un nombre totalmente distinto. En plan... Pues no. Jajaja. Vale. 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 Bueno, si recargo... Mejor. ¿ house casa? De visión. MeMSIapartifactifactifactifactifactifactifilitere. S кстати. How Sie shimmeren. Leshãs a ver.